Oye, si no tienes alpantí, ¿por qué no trae a alguien que lo utilice? ¿Lo quieres tú? Yo tengo uno ya, pero para uno cada pierna ¿Vas a lo quieres? ¿Hay Carlos? No Qué cargón, es un crack No me sube mucho rato No me mováis que es que me cargo en la forma Enfocadme al pedro, sufrao Tío, se me pega esto aquí Enfocadme, enfoca al pedro, Marisa Al culo no, date la vuelta, tío, te estoy grabando ¿Vale? ¿Pero me puedo girar ya? Tú sube, tú sube Me voy a subir girado Qué cabrón, más chulo, tío, siempre se queja de todo Qué bonito este trozo Tiene el mono de cordura, tío, será desgraciado Este no, este es algodón, ¿eh? ¿David? ¿Qué? ¿Cuándo dices tú el libre? Ah, joder, si ya me has visto, hombre Bueno, y aparte, me encontré una mochila Ah, de verdad, tal vez también ¡Qué bueno! Es que estoy esperando el libre allí, y bueno, ya me diera libre Y luego te gritaba y no me contestaba Es que está empanado, tío Ya lo sé, que está apoyado, perdido Está empanado, vuelto a rebozar, por huevo, por harina y otra vez pan A ver, deshistalo yo, ahora te jode ¿Deshistabas tú? Sí Una mierda, ahí está tú Sí, sí, déjalo, que deshistale, que aprenda Pero si no se trata de déjalo, no déjalo ¿Qué? Cago en la puta No déjalo No, no, no Ya Ya